Buenas gente, esta vez les traigo un video sobre un mod actualizado de uno que ya subí llamado Guitar Hero World Tour Alien 1. El que ya subí era la versión 1 y ahora el amigo Rank GH159 está subiendo la versión 2. El se está encargando, haciendo un trabajo espectacular, el está haciendo todo por sí solo y esto es lo que trae. Antes que nada esto está en fase beta, si alguien encuentra algún error por favor decirlo en este post que voy a dejar la descripción después, que es el post de origen. Y bueno, aparte de las canciones que ya vienen, osea vienen las canciones del Guitar Hero Metallica, Mad Hits, Van Halen, V, Van Hero, World of Rock, vienen los DLC del World Tour y del V, eso ya viene por defecto en la primera versión, este video que subí sería... bueno hace dos años más o menos, y esa es la versión 1. Y la versión 2, aparte de eso, trae las animaciones del otro Guitar Hero. Por ejemplo, están listas en la versión 1.2.1 las animaciones del Guitar Hero Metallica, Smash Hits Van Halen del DLC de World Tour y 15 canciones del Guitar Hero 5. Aparte de eso, las luces, o los efectos de las luces, han sido cambiados desde el World Tour al Metallica, y no están presentes en todo el escenario, especialmente en estos dos, que no se puede ver. Y las canciones que son del lanzamiento del Guitar Hero, y que están puestas en el Rock Map, en el modo original, osea en la versión 1, han sido cambiados a los ajustes del Guitar Hero. Y bueno, la instalación es bastante simple, pero necesitan mucha paciencia, porque esto se demora bastante. Lo primero que tienen que hacer, en el video que voy a dejar en la descripción de la versión 1, que es este, que acá sale como girando, porque lo subí hace tiempo. Tienen que ir al link que dejo acá, que es este. Es un torrent simple, uno lo baja, y lo abre con cualquier programa que soporte torrent, por ejemplo, git torrent, utorrent, cubit torrent, etc. Yo en mi caso ocupo cubit torrent, porque no tiene nada de publicidad, y es bastante limpio, y pesa poco. Y bueno, por ejemplo, en el momento que lo abran, va a salir esto, que pesa 25,68 GB. Ok, todo bien, se demora, no tanto, porque ese video ya tiene varias semillas y varios pares. Entonces, cuando la descarguen, va a salir esta carpeta, Guitar Hero World Tour. La abren, y está en la carpeta Data. Es tan simple como ponerle, copiar, en la carpeta Disco Local C, o sea, este equipo, Disco Local C, Archivo Telegrama, Equio 86, si tienen 32 bits no va a salir nada, Aspir, y la Hero World Tour, tengo uno limpio, porque este lo uso para probar cosas. Y acá, la carpeta Data nuevamente. Es tan simple como llegar y pegar. No lo voy a hacer ahora, porque se demora mucho, mucho, o sea, a cambio que tengas un SSD, se va a valer mucho, porque son muchos archivos. Eso, antes que nada, para entrar a la versión 2. Luego, en el otro link que voy a dejar en la descripción, que es este, se llama GHD, todo en uno 2.0 Ramastered. Y este mismo, lo que hay que hacer, es descargarlo, igual que siempre. Y cuando lo abren, va a salir a este otro, que pesa 21,86 GB. Este, especialmente, se puede demorar mucho, porque hay muy poca gente que lo conoce. Entonces, con este sí que hay que tener mucha paciencia. En el momento que lo descargan, va a ser distinto que en la otra carpeta, que va a salir así. Va a salir un zip. Que es este. Y va a ser lo mismo, entre comillas, lo abren y data. Este data, puede hacer dos cosas, descomprimir una carpeta y pasarlo, o pasarlo al tiro. Yo lo hice al tiro, o sea, no. Quería hacerlo al tiro, pero la verdad, voy a borrar este zip, entonces lo comprimí primero, acá arriba. Esta carpeta data. Igual que siempre, copiar y pegar. Finalmente, el otro link que voy a dejar, aparte de estos dos. Falta un mini parche que salió hace una semana y media, más o menos. No, este no es, es este. Que es una utilización para el 1.2, o sea, 1.2.1. Que corrige errores y otras cosas. Una aclaración importante es que ahora se puede usar idiomas no solamente en inglés. Puede usarse cualquier idioma. Eso es bastante bueno. Y la creación de personajes en el 1.2 es posible. En el 1.2.1, no. Por si quieren mantenerse en el 1.2. Pero por ejemplo, hay algunos cambios. Que... Las luces fueron cambiadas no solamente a la de Metallica, sino como de Smash Hits y Van Halen. Los títulos de las canciones han sido reescritos. Y... Acá se agregaron 15 canciones del Guitar Hero 5. Bueno, y en el momento que descargan eso... Lo tengo por acá. Para hacer esto. Lo mismo. Mismo procedimiento. Data. Y pegar. Y bueno, eso es todo lo que es instalación. No es tan difícil. De hecho es un rato nomás. Pero lo que se demora es descargarlo. Y pasarlo a la carpeta. Voy a subir en un video aparte... Cómo se ven los... Animaciones nuevas. Entre otras cosas. Y bueno, esto es todo. Espero que les funcione bien. En mi caso, funcionó muy bien. Y... Hasta luego.